El 68% de los hogares en México están endeudados. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias gastan más de lo que ingresan. Esto se debe mucho también a que el enfoque económico respecto a los hogares en México está enfocado por un lado en apoyos sociales y por otro lado en un ingreso mínimo. Estas dos opciones, claro que responden a un tema de justicia social, sin embargo hemos dejado de lado las habilidades que deben formarse en las personas y en las familias para tener por ejemplo un plan financiero familiar, más allá del ingreso que tengan. Es por eso que un gobierno debe apostar a formar habilidades en las personas y las familias. Y puede llegar a ser un tema incluso hasta polémico, porque esto no está peleado con el tema de los apoyos y el ingreso justo, que es muy importante y necesario. Pero además habrá que apostar a que las familias puedan salir adelante por sí mismas en el futuro. Es como cuando educamos a un hijo. Al principio requiere completamente de nosotros para sobrevivir. Después seguramente requirá nuestro apoyo. Y al final aspiramos a que sean independientes y solo requieran de nosotros una guía o un consejo. El problema es que cuando un hijo es dependiente toda su vida, algún momento le faltaremos y entonces sufrirá las consecuencias. Lo mismo pasa con las políticas públicas. Habrá algunas familias que requieran hoy un apoyo concreto y directo. Pero aspiramos a que todas las personas y todas las familias puedan salir adelante con sus propios medios. Es por eso que un gobierno que le apuesta a que las personas y las familias puedan salir adelante, tiene que invertir en mejores condiciones y en más habilidades. Por ejemplo, una de las condiciones es el tema del emprendimiento. Lamentablemente México es uno de los países donde más tiempo lleva y más dinero cuesta poner un negocio. Es por eso que es importante generar condiciones y políticas para agilizar procesos y hacerlos más económicos y así tener más emprendimientos y más empleos en nuestro país. Y otra idea, por ejemplo, es generar más habilidades como finanzas personales y finanzas familiares para que las familias puedan generar su propio plan financiero familiar más allá de que el ingreso pueda ser mucho o pueda ser poco. El gobierno que soñamos es un gobierno que busca mejores condiciones para las personas y para las familias. Y ese gobierno que soñamos lo construimos todos.